Esa información de servicio, ahora se levantó el paro de 7 líneas de colectivos. Desde Chacarita con detalles, Diego Fernández. Rubén, muchas gracias y buenas noticias para los pasajeros de la línea 184, porque se levantó el paro que desde la madrugada estaba afectando a miles de pasajeros de la línea 184. Los choferes se acercaron a la empresa hace momentos y recibieron la comunicación que ya el sueldo está depositado. Levantan la medida de fuerza, repetimos, 7 líneas que estuvieron afectadas. Nosotros estamos en Chacarita, en Corrientes. Hay que avisar a los pasajeros porque no hay nadie, Bucha. Claro, la cabecera de la 184. Mirá, hoy les avisábamos a los pasajeros y ahora hay dos, una chica y una señora que están esperando el 184. ¿Verdad, señora? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, sí, estoy esperando, pero no sé, no sé nada, estoy llegando. Avisale que se levantó. Más temprano le decíamos a la gente que se vaya porque no venía. Ahora se levantó el paro. Ah, bueno, está bien, lo voy a seguir esperando entonces. ¿Tiene que ir a trabajar? Sí, señor. ¿Lejos? No, acá en Barraca, en Vidal, paro, ahí. Bueno, espere un rato porque ya tendría que... El 44 es lo mismo, me dijo igual. Y bueno, si llega tarde tiene que tomar el 44 entonces. Muy bien, le quedé. Dale, gracias. A usted, hasta luego, buen viernes. Ahí se va contenta la señora. Sí. La chica, claro, opta por esperar. Usted que tiene mucha experiencia, Bucha. ¿Seguís esperando buen día, el 184? Sí. Sí, no tenía idea del paro. No tenías ni idea, ¿no escuchaste C5N, nada? No, no. Pero qué cosa. Se levantó el paro. Bueno, qué bueno. Así que de un momento a otro tendría que pasar. ¿Qué vas a trabajar, estudiar? Estudiar. ¿Lejos? Bastante lejos. Bastante lejos. Claro, no tenés muchas alternativas, ¿no? O tenés que ir a Puente Saavedra y ahí tomar otro. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué estudias si se puede saber? Psicología. Ah, qué interesante. Hay que leer mucho. Bueno, que tengas buen viernes, ¿eh? Igualmente. Hasta luego. Ahí está la chica esperando el 184. Ya no le decimos, Rubén, como más temprano que se vaya. Claro, ahora son buenas noticias para estos colectivos. Y además buena noticia para los trabajadores, ¿no? Que se le acreditó el sueldo que es lo más importante. Con la experiencia que tiene usted en el servicio del tránsito, para que se normalicen estas líneas hay que esperar algunos minutos todavía, ¿no? O está cerca la terminal para que lleguen los primeros colectivos, Bucha. Sí, Rubén, porque... Claro, esta es la cabecera de Capital Federal de la 184. Ah, hay que esperar, entonces. Acá en Corrientes, Centrolleros y La Croce. Pero la otra cabecera donde guardan los coches está en Bulón. Uy, avísale a la señora, Diego, que va a tener que esperar algunos minutos. Es una norte y llegar hasta acá. No, la otra señora, claro, ya se fue. Ahora quedó la chica de estudiar psicología. Le vamos a avisar, claro, que busque otro. Porque hasta que vengan de allá de Bulón, para que el Chacarita va a tardar un tiempo. Más de 30, 40 minutos. Otro colectivo, ¿eh? Sí, sí. 30 minutos, sí. Más de 30. Sí, sí, sí. Más que es viernes, hay mucho tránsito, Rubén. Pero, bueno, llevamos esta tranquilidad. Siete líneas de colectivo, muchas esta empresa tiene, por ejemplo, la 19, la 133, la 140, 153, 184, que es la parada donde estamos ahora con C5N, y la 253, que es provincial, y la 321, que es una línea municipal.